Soquitlán cuenta con un jarabe muy precioso que en ningún otro lado se toca como se toca aquí y que tiene coplas que se cantan también y que en ningún lado se cantan como se cantan aquí. Ha habido personas en nuestra comunidad que han desempeñado ese papel de venir difundiendo nuestras tradiciones cantando, trovando, bailando, ejecutando el jarabe de Soquitlán. Permítanme ustedes con todo gusto presentar a esas personas, algunas de ellas ya grandes pero que con todo el amor de su corazón por nuestro pueblo están aquí con nosotros. Está con nosotros el señor Francisco Sosa Sánchez que es uno de los pilares de nuestras tradiciones. Está también con nosotros el señor Bernabé Sosa Sánchez, todos lo conocemos, todos lo recordamos. Y sin duda alguna recordamos la voz del cantante. Tío Felicitos Sosa Sánchez. Quien no se acuerda también, gracias por ese aplauso. Quien no se acuerda también de la participación de la cantada del señor Ismael Sosa Parada que en este momento está con nosotros también. Con un poco de tristeza también, pues nos acordamos y con mucho cariño de un señor que se distinguió principalmente por ser la persona más importante, tal vez de los cantantes de nuestro jarabe Soquiteco, el señor Finado Reinaldo Sosa Díaz. Hoy hemos invitado a su hijo León Sosa Barriga para que en su representación esté con nosotros. También una persona, una señora que siempre la veíamos bailar un número en el segundo día de la boda, pues hoy la recordamos con mucho cariño y hemos invitado a su hijo Victorico Aragón para que nos acompañe. Me refiero a la señora Elvira Sosa Sánchez, para quien pido un aplauso. También otro de los señores que han contribuido con su guitarra, con su jarana, a conservar nuestras tradiciones y que hoy está con nosotros es el señor Cipriano Ramírez Martínez. Acá están nuestros señores grandes que con mucho amor están aquí para recordarnos que nuestras tradiciones no se deben perder. Allá vemos al final a otro de los guitarristas de los jaraneros, me refiero al señor Aurelio Parada García. Las personas de más edad todavía conocimos a un señor que se llamaba Ubillado Altamirano. Era también violinista y jaranero. Hoy ya no está, pero invitamos a su hijo porque su hijo también toca la jarana, también canta y también sabe acompañar el jarabe Soquiteco. Está con nosotros el señor Francisco Altamirano Cortés. No podía faltar de ninguna manera un señor que, aunque vivía en el rancho hace 30, 40, 50 años, pues participaba de nuestra fiesta del segundo día, sobre todo en las bodas de Santa María Soquitlán. Y hoy está con nosotros el señor Rodolfo Martínez García. Una persona también que yo en estos últimos meses que nos dedicamos a este trabajo, reconocimos su valor artístico, conocedor de los instrumentos que ejecutan el jarabe Soquiteco. Hoy lo invitamos porque también se merece un reconocimiento. Me refiero al señor Juan Ramírez Martínez, que hoy nos acompaña. Tío Juan y Tío Cipriano, hijos del finado. Tío Pilo Ramírez, como nosotros lo conocimos, también ejecutante, cantante de nuestras tradiciones, de nuestro jarabe. Los acompaña otro miembro de la familia, que también se hace presente cuando es necesario y alguien pide que en el segundo día de la boda esté la música de nosotros. Me refiero al señor Florencio Ramírez Garnica. Alguien también a quien apreciamos mucho y que se ha acercado a formar parte de este grupo de gente que busca recuperar nuestras tradiciones. Hoy nos acompaña y lo vamos a ver al rato ejecutar su instrumento. Me refiero al señor Joel Parada Sánchez, que aquí está con nosotros. Pues aquí están nuestros músicos del jarabe Soquiteco. Invitamos a nuestros visitantes para que pasen a la cancha a bailar este jarabe. ¡Gracias! 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 Tarde o temprano, hoy en Chile tuve de ser mía. Música Mañana me voy pa' Tehuantepec, a ver a mi cheta que ya la dejé. Vamos marinero, vamos a la mar, a sacar conchitas para regalar. Música 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 ¿Quién te amé? 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 Ah, qué bonita la rumba cuando la saben bailar, pero más bonita fuera que la supieran cantar. Ah, qué bonita la rumba cuando la saben bailar, pero más bonita fuera que la supieran cantar. Que viva la rumba, que viva, que viva el placer, que viven las niñas bonitas, chiquitas y guapas que saben querer. ¿Quién te amé? ¡Gracias! 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 A ver si puedo, no puedo, a ver si puedo cantar, mamá, yo a ver si me quedo. A ver si puedo, no puedo, a ver si me quedo. A ver si puedo, a ver si me quedo. A ver si puedo, no puedo, a ver si me quedo. ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música 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 Música